Buenos días, bienvenidos a un nuevo video, me presento para las que no me conocen, soy Claudia, tengo 31 de edad, acompañada con los hijos y pues, no somos nosotros, espero que les gusten nuestros videos. Qué onda gente, cómo están, soy Paula Escamilla, tengo 16 años y soy soltero para los que quieran y para las que quieran ahí también. Y pues, espero que les gusten esos nuevos videos que vamos a hacer y pues, soy parte del grupo El Salvador M4 y aquí estamos con todos los likes. Yo me llamo Sara, tengo 21 años, pero no, para que puedo tener 20, 15, 10, lo que quieran. Estoy soltera, repito, estoy soltera, no tengo hijos, estoy sola, para ti, baby. Y si quieren seguir viendo más videos de El Salvador M4, pues, suscríbanse al nuevo canal para que nos sigan viendo en cada una de nuestras adicinas. Y activen la campanita para que cuando subamos un nuevo video, para que les aparezca ahí en la notificación. Adiós. Y vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Estamos en el Salvador M4. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Comemos el choco. Estos son cuadrados, pero es idéntico. Son así, pero... Son idénticos, iguales que todos. Lo mismo se come, el mismo sabor tiene. Hay que saborearlo, plantearlo, como ustedes quieran. O chuparlo, nada más. El que dice que a ella le gusta saborearlo. Saborearlo. Y usted rápido a lo que va. A la momenta. Se morda el pelo despacito. O sea, se morda el pelo por la... Y se dice así va. No me importa. Mira la clave, ella había... Se regafa. El de yo más gordo, mira. Pero chiquito. Ay, no. Mi herido es grande, pero chiquito. Y el suyo más grande y delgado. De al carito. ¿Y cómo le gustan más? Me gusta que sean largos, pero cuadrados no, porque este es cuadrado más allá. Ella, ¿eh? ¿Y a vos? Muy guapo. Así, latitos, huesos. Y doblado. No, 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 no. Qué bueno. Su ángel practicando en sus casas, cómo se tiene que comer el choco. Choco, a partir que el viento. Se chupa, se comienza a morder despacito, lento. Ay, como... Así es. Así es. O de un solo. Como Claudia. Ay, ya le gusta rápido. Ya veo. Rápido. A ver. Depende. Depende. Como el hombre de amor, ya. No, 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 no. Ay, mamá. Sabes, no. Para nosotros no hablo en la cura. Vamos locuritas ahí. Por eso síguenos ahí, para que puedan conocer más nosotros. Todos nos llevan un caso con los que hablamos. Para que ser guía, con los centristes, llorando que por sus novios va a estar. De los dedos de El Salvador M4 y ahí van a ser felices. El primero que les va a hacer es cómo nos comemos el choco sandía. Porque no había choquito, pero... Otro día se les va a hacer el de choco banana y ese va a estar, pero... De éxito. De imaginarlo, pues, así que no se abierta nuestros videos. Así que ahí busquen, no busquen, no busquen. Suscríbanse y también si les gustan los videos, denle en live. Para que vayamos creciendo más nosotros más. Y así ustedes, para que puedan estar satisfechos de todas nuestras circadas que hablamos aquí. Por ejemplo, estoy chocopando. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cuántas me gustan? ¿Cuántas me gustan? ¿Cuántas, perdón? ¿Qué me va la cabeza por otro lado? ¿Cuántas? No quiero que salga la gallina en el video. No sale. ¡Sara! Allá, Sara, mira, a ver. Me pone así saliendo a la rica, como ustedes quieran. Ahí, como ustedes quieran. Yo soy del pueblo y para el pueblo. Para todos los pueblos allá también. Susuchitoto, Takachiko, Susonate, para todos ahí. Ella es la del pueblo de Jayak. Ah, Huachapán, ahí te voy. Yo la unío a la hermana. Saludos para todas las bichas y bichos que les gustan Dalas. Ahí estamos. Son fags número uno. Y a los otros también son familiares que no les gusta Dalas. Y la Claudia dice que para todas esas monjas, dice ella. Las que no quieran ni un plato. Estás en el bolsito. Ay. ¿Las que no quieran ni un plato? ¿Las que no quieran ni un plato? ¿Las que no quieran ni un plato? Porque está con el choco. No me lo voy a mirar. Casi en la otra rica, mira. Yo estaba boreando. Lo que pasa es que era el más chiquito. Mira yo. El grande, rápido. Y el mediano. ¿Para qué estamos? Así que ya saben ahí. Suscríbanse para que puedan ver un montón de videos. Porque te va a poner bueno esto, gente. Busos. Que después la sala viene. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece cómo se comen los? Los chocos. Los chocos. ¿Cómo quiere que los comamos? ¿Qué? ¿Cómo quiere que yo los meto? ¿Está grabando la boca? Nada, ¿no? Te me ha caído el chocolate. Te la voy a meter, ¿no? 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 Te la voy a meter. Ahí ustedes opinen, ¿cómo quieren? Ahí no nos comamos el chocos. Coméntenla. Ahí ustedes. Estamos para ustedes. Estamos para ustedes. Todo esto es para ustedes. Que sí, que sí que también quieren que salgamos a las calles allí. Y va a ir, pero los chocos, los chocos. Yo lo hago también. ¿Vendiendo chocos? Reto. ¡Ve los chocos, mi amor! Ustedes comenten ahí, pero ustedes quieren quedar. Si te sabes que metas dos chocos en la boca. Ustedes comenten ahí. No, ya me puso caloriza. No, pero esto sería mejor del chocobanano. Chocobanano, porque ese era antes de caer. ¿Sólo ese le cabe? No, dos. Dos, yo me trago dos. Eso quizá lo mabe. No soy colosa. Ah, nada antes, hermano. ¿Qué somos? Estás rico. ¿Qué les parecen estos mis tachos? ¿Divertidos? Sí. No, yo me voy. Me acuerdo en si Salita la rica, se lo voy a repetir. Salita la rica, estoy soltera. Y como chocos. Todos los días. Que por eso hoy, antes de estar aquí, ella me viene bien rica caminando por el cementerio. Voy, tío, miren. ¿Y saben qué? Que Dianche, si se cayó ya, por eso hubo una erupción volcánica de Salvador que se cayó a Centroamérica, porque se cayó a la sala, porque una la mentirosa, yo quedé a la rica y yo me hago corriendo, a ver que ya venía a la sala la rica, dije, ¿qué es Dianche? No, nada. Le manda, manda un áutico, porque, ¡uy, uy! Así se escuchaba. Siembra, manda. Alguien me agarró. No me dejaban pasar. Te quiero, Salita la rica. La rica, rica es. Ay, no. La sala, mano, se pasó. No, que me gané niños. ¿Qué? Espera. Bueno, pero ya le ganó a Claudia. Ya le ganó, sí. Cuando es chiquita, rápido se terminaba. Ay, sí, rápido. Nada. Nada que disfruta uno. Pero si es grande, mira, una. Y gorda, ¿ves? Porque... Ay, está luchando uno para que se acabe y nunca acaba. Bueno, esperemos que le gusten sus locuras. M4, nos vemos en la próxima. Besitos.